En esta ocasión quiero compartirles sobre un superalimento, las habichuelas. Estas pertenecen a la familia de las leguminosas. Dentro de sus propiedades nutricionales cabe destacar que son bajas en sodio, grasas e índice glicémico, además de estar exentas de gluten y colesterol. Increíblemente ricas en valor nutricional, cada 100 gramos de habichuela aporta casi 24 gramos de proteínas. Por eso es importante su uso en dietas vegetarianas, siempre acompañándolas de otros granos o cereales para así formar una proteína completa. Dentro de los micronutrientes son una rica fuente de vitaminas del complejo B, además son una importante fuente de carbohidratos complejos. Una taza aporta 15 gramos de fibra. Esto aunado al bajo contenido en sodio nos ayuda a controlar el colesterol y a promover la salud digestiva.